Me jala el fin Me jala el fin Que nunca me controlo para tomar Mientras no daña a nadie nada está mal La calle es de noche y no voy a llegar Hoy toca un amanecido, acabo de cobrar Llegué todo bien crudo, me fui a trabajar Mañana ya me la juro en el Planky Bay De aquí para allá me ven bailando De allá para acá me ven cantando De aquí para allá me ven bailando De allá para acá me ven cantando ¡Sol! 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 ¡Oye! No tengo ni dinero y quiero un Pascual Tiempo a una de doscientos pa' completar Sé que mañana de esto me voy a olvidar Que se traigan a los parna para tocar Por feria no paramos de estar de más Si se acaba la HB vamos por más Disfrutando la vida y qué más da Una noche de lo que era para bailar De aquí para allá me ven bailando De allá para acá me ven cantando De allá para acá me ven cantando De allá para acá me ven cantando ¡Sol! ¡Oye! 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 ¡No más! Me voy pa' zona centro Quiero un Pascual Que sean los de Paquito Me gustan más Ya llego el compa Junior Me van a curbear Todos los guantabols en el nombre igual No se me agüite nadie, los voy a evitar Y denle todos pa'l baño, chupiaquilla Si se acaba la bolsa, vamos por más Aquí hasta el que no se pone, va a tocar Y de aquí pa' allá me ven bailando Y de allá pa' acá me ven cantando Y de aquí pa' allá me ven bailando Y de allá pa' acá me ven cantando Y nos fuimos, compadre Y de aquí pa' allá me ven cantando